Hola, amigos de Éxito Radio, ¿cómo están? Los saluda Sergio García, transmitiendo en directo este miércoles 9 de agosto de 2023. Esperamos que se encuentre muy bien. Muchísimas gracias por vernos. Y el día de hoy tenemos una gran invitada de gala. Quiero presentarles a la maestra Vero Noriega, directora del Centro de Idiomas del TEC de Monterrey, Campus Puebla. Maestra Vero, bienvenida. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en tu programa y de poder compartir a tu auditorio pues toda la oferta de idiomas y hacer énfasis en la importancia que tiene hoy en día aprender, dominar un nuevo idioma. Efectivamente, compártanos más sobre el Centro de Idiomas del TEC de Monterrey, Campus Puebla y la oferta que nos ofrecen este otoño. ¿Qué tenemos? Bueno, pues como tú sabes, pues vivimos en un mundo globalizado y creo que dominar un, aprender un nuevo idioma y dominar un más de uno pues nos abre muchas oportunidades, no solamente en la parte laboral, sino también para poder, por ejemplo, los estudiantes obtener becas que muchas veces pues se pierden tantas becas por la falta de, pues de tener el nivel para poder aplicar a ellas, ¿no? En la parte laboral todos sabemos que el que domina un idioma, en este caso inglés y además de inglés otros, pues tiene, puede ganar hasta un 30% más, así como poder tener más oportunidad para tener mejores oportunidades laborales o en el misma empresa tener mejores posiciones. Entonces, bueno, pues nosotros venimos a compartirles y ofrecerles los cursos que tenemos de inglés, por ejemplo, cubrimos desde el nivel A1 hasta el nivel avanzado intermedio, que sería el B2. Y este, también tenemos talleres de preparación para los exámenes TOEFL IBT y TOEFL ITP, que tenemos aquí, pues en este centro de idiomas, también aplicamos los exámenes TOEFL ITP por si alguien lo necesita para irse de intercambio. Muchos alumnos ocupan este examen para poder seguir de intercambio. Entonces, bueno, pues nosotros aquí en el TEC les ofrecemos un examen, un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles cada 15 días, cada 15 días, para que ustedes puedan tener mayores oportunidades de poder aplicar a estos intercambios. Y también tenemos lo que es el TOEFL ITP, que vamos a empezar las aplicaciones a partir de octubre, porque algunas universidades piden el TOEFL ITP, pero muchas otras piden el TOEFL IBT, que es una certificación internacional. Y bueno, pues también tenemos otros idiomas que son bien importantes, no solamente ya hablamos de las oportunidades laborales, pero también tenemos pues esta parte cognitiva que nos ayuda a aprender un nuevo idioma, como tú sabes, Sergio, ayuda mucho a que haya mejores respuestas a sucesos imprevistos, podemos tomar mejores decisiones. También nos ayuda a ser más creativos y nos ayuda a entender a las partes, a tener mejores relaciones interpersonales, porque pues el aprender un nuevo idioma nos ayuda a comunicarnos mejor cuando viajamos, nos ayuda hasta, ¿no? Cuando uno sale, entender a dónde tiene que ir a visitar, ver los museos, hablar con la gente, porque es la manera, ¿no? En que nos podemos comunicar. Entonces tenemos, además del idioma inglés, ofrecemos francés, ofrecemos alemán, ofrecemos japonés y ofrecemos italiano. Entonces, bueno, Sergio, nos encantaría que tu público, pues, supiera y tuviera la oportunidad de, este, tomar los cursos con nosotros. No sé, este, sí, ah, mira, si quieres proyectar. Aquí en la pantalla, la oferta. Ay, sí, perfecto. Entonces, ahí como les digo, venimos desde el nivel A1 hasta el nivel B2, que ya vienen siendo como, este, upper intermediate, intermedio superior, que ya les ayuda, pues, a comunicarse, a poder, pues, en el ámbito laboral, pues, se pide o B2 o C1, ¿no? Para que uno pueda tener, estar en las reuniones, entender, poder tener, este, ser efectivos en la comunicación. Entonces, bueno, pues, y además, pues, aprender un idioma, no nada más es para los jóvenes y para esta parte de, de tomar becas, sino también para la parte, pues, nos ayuda mucho para prevenir enfermedades como el Alzheimer, como tú sabes, como se llama, pues, en esta parte de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, pues, previene enfermedades tan feas como esta. Así que, pues, los invitamos a todos por múltiples opciones, pues, tomar, ¿no? Oportunidades, tomar, aprender un nuevo idioma. No sé, Sergio, ¿tú qué opinas? Efectivamente. ¿Tú qué enseñas? Si es necesario, sobre todo para... Si es necesario para combatir el Alzheimer, tener nuestro cerebro en forma y, sobre todo, expandir nuestra mente, nuestros amigos y ampliar nuestro panorama, tanto laboral como profesional. Efectivamente, impartimos alemán, entonces, para las, los futuros ingenieros, para que... Por ejemplo, ahora, estaba leyendo que una reconocida empresa, si no vamos a decir el nombre, que está en el norte del país, está sufriendo por no encontrar a egresados que dominen el alemán. Entonces... Bueno, lo vimos también aquí en Puebla. Hay un área de aportes. No, lo vimos aquí en Puebla cuando vieron. Entonces, acérquense. Ajá. Acérquense al Centro de Idiomas con excelentes maestros certificados, preparados y con amplia experiencia internacional. Exacto. Eso es también importante porque aprendes un idioma de la mejor manera con los mejores profesores. Porque una, cuando aprendes un idioma mal, pues ya sabes que se le llama la fosilización y es difícil, es mucho más difícil corregir esto mal aprendido a aprenderlo de nuevo. Entonces, nosotros, pues todos nuestros profesores, la verdad, tienen mucha experiencia, están muy bien preparados, así que la calidad de las clases que ofrecemos, pues son una garantía. Y eso, pues no lo encuentras en cualquier lado. Realmente ponemos mucho énfasis en los profesores que imparten las clases a nuestros alumnos. Entonces, bueno, pues tiene además el sello TEC, que como tú sabes, pues es sinónimo de, pues de prestigio, es sinónimo de calidad, es sinónimo de nada improvisado, sino todo planeado, todo este, pues ahora sí que con el mayor cuidado, ¿no?, que ofrecemos a nuestros alumnos. Y eso que, pues, lo tengan como una garantía. Tenemos el mayor cuidado para los profesores que ponemos frente a clase. Y los planes que tenemos, este, ya todo está planeado desde la semana uno, todo cuidadosamente planeado para que las clases fluyan y sean, pues, una garantía y de gran calidad. Y bueno, pues, los esperamos. Correcto, datos de contacto. Exacto. Y bueno, pues, ahí pueden escribirme y inmediatamente, bueno, pues, trataremos de darle respuesta lo más pronto posible. También tenemos nuestro contacto telefónico, que sería cincuenta y cinco diecisiete noventa y seis cincuenta y uno veinticuatro. Y bueno, pues, para que se pongan en contacto con nosotros. Mi nombre es Verónica Noriega. Estoy en el Centro de Idiomas del TEC de Monterrey Campus Puebla. Y bueno, pues, será un gusto enorme atenderlos y, pues, nos encantaría que ustedes formaran parte de nuestra comunidad y que vinieran a tomar clases con nosotros y se prepararan. Porque, bueno, pues, es, ahora sí que la inversión que hace en uno, en el desarrollo personal, pues, es algo que te va a reedituar siempre. Y en un mundo globalizado, pues, tenemos, este, muchas oportunidades para, este, pues, para, para que, este, estos sueños se hagan realidad. Y bueno, pues, acá están los otros exámenes que tenemos, que es el LinguaSkill. Este es de la suite de Cambridge. Y, bueno, pues, este, te va ubicando desde el nivel A1 hasta el C2. Y, como antes lo había mostrado, este, tenemos también exámenes como el Duolingo, el English Score. Tenemos certificaciones internacionales como el TOEFL IBT que te piden para, este, ¿cómo se llama? Pues, que te piden para los intercambios en países. Es una certificación internacional muy solicitada, ¿no? Cuando los chicos se van de intercambio a Australia, a diferentes universidades, son los exámenes que piden. Entonces, bueno, pues, aquí se los ofrecemos. Y, bueno, pues, muy contenta de poder compartir con ustedes. Y, bueno, para los que quieran, que estén trabajando y que quieran tener mejores oportunidades, qué mejor momento de empezar y no procrastinar y empezar a tomar nuestras clases que inician el próximo 21 de agosto. Así que estamos todavía en oportunidad esta semana de inscribirnos. Correcto. Ustedes cuentan con el 15% de descuento por pronto pago. La verdad, nuestros precios son muy atractivos. Así que, pues, les recomendamos, pues, aprovechar estas oportunidades que tenemos. Entonces, las clases empiezan ya el lunes 21 de agosto y hay descuentos, hay promociones, ¿verdad? 15%. Exactamente, el 15% de descuento si pagas antes del 15 de agosto. Y, bueno, pues, los cursos, ¿cómo se llama? Están impartidos por profesores, tú sabes, Sergio, muy bien preparados. Les estamos ofreciendo clases de calidad. Son 60 horas los cursos y se dividen en horas, cuatro horas por semana. Y, bueno, pues, ¿cómo se llama? Pues, invitamos a la comunidad, a tus radioescuchas, a que, pues, vengan, nos pregunten. Y, bueno, pues, que empiecen su preparación ya. Efectivamente. Bueno, vamos a aprovechar para mandar saludos. Este, nos están viendo varios de los maestros, maestras de TEC de Monterrey. Entre ellas la maestra Gloria, la maestra Carolina Cruz, el maestro Marco. No sé si alguien quiere mandarle saludos y compartir la plantilla de docentes, de catedráticos, que todos tenemos maestría y hasta doctorado. Exactamente, tenemos, bueno, no me gustaría omitir a alguien, pero, bueno, tenemos personas, como dices, hasta con doctorado. Le digo que somos muy cuidadosos en la selección de nuestros profesores. Esa es una garantía porque muchas veces ves oferta de idiomas, no de cursos de idiomas, pero, obviamente, no con la calidad de profesores que tenemos aquí. Y, bueno, pues, muchísimas gracias a Marco, que nos escucha, que es nuestro director regional. ¿Cómo se llama? Gloria, nuestros colegas. Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos a Lupita, tenemos, bueno, excelentes profesores muy queridos, muy bien evaluados. Y, bueno, pues, son los que están al frente de nuestros cursos. Muy bien, maestra Verónica. Bueno, pues, ahora sí que aprender un idioma, pues, es un desafío, pero te impulsa tu autoestima, tu confianza. Te ayuda a abrirte puertas en el ámbito laboral, ayuda a aprender, como tú dices, otras, a ver el mundo de diferentes perspectivas, porque nos ayuda a viajar, nos ayuda a conocer otras culturas, que es algo que trabajamos también en nuestros cursos. No nada más es la enseñanza del idioma, sino el idioma a través de la cultura. Siempre hay algo que aprender sobre la cultura del idioma que estamos enseñando. Entonces, bueno, pues, esto nos va a ayudar a tener perspectivas diferentes. Nos ayuda a ser más creativos, a tomas de decisiones. Como habíamos visto, nos ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer. Entonces, bueno, pues, creo que aprender un idioma, vamos, trae muchos, muchos beneficios. Es una de las competencias transversales que, pues, las personas tienen, ¿no? Muchas veces tienes que presentar un proyecto en el extranjero. Bueno, pues, es a través del idioma. Hay muchas becas que se pierden porque no se domina el idioma. Entonces, bueno, pues, creo que es la mejor manera para invertir en uno. Es una herramienta que nos va a ayudar en un mundo globalizado competitivo. Entonces, bueno, pues, yo los invito a que no se queden viendo, sino den el primer paso y empecemos a aprender. Aprender, si no saben inglés, pues, aprender con inglés o fortalecerlo si están en los niveles básicos o aprender otro idioma si ya dominas inglés o si tu intención está en viajar o en trabajar o hacer grandes proyectos en empresas, pues, de otros países como puede ser Alemania, como puede ser Francia, como puede ser Japón. Entonces, bueno, pues, aquí está la invitación, la oferta y, bueno, pues, no desaprovechen el tiempo y, pues, aquí los esperamos. Sí, recordamos la oferta, ¿verdad? No nada más es inglés, francés, alemán. Japonés, italiano, exacto, alemán. Y, bueno, pues, aquí tenemos muchas empresas alemanas. Entonces, bueno, pues, sobre todo aquí en Puebla, ¿no?, tenemos muchas empresas alemanas y se requiere personal que ya lo dominen, ¿no? No cuando salgas a trabajar que digas, ay, oye, pues, quiero trabajar. Bueno, pues, se requiere un nivel a dos. Ay, bueno, voy a ir a lo aprender. Ya lo domino, ya lo tengo. No, son las personas que toman las oportunidades. No es cosa de suerte, es cosa de irse preparando con anticipación. Es la disciplina, es la constancia y es el estarse capacitando. Y, bueno, pues, ¿cómo se llama? Pues, aquí queremos ser parte, facilitarles esta oportunidad y acompañarles. Muy bien, amigas, amigos, ya escucharon. Iniciamos el 21 de agosto y todavía pueden inscribirse. Ya hay promociones de 15% en pronto pago. Exacto. Pues, aquí los esperamos. Muchísimas gracias, Sergio. Por la invitación. Y gracias por ser parte de nuestro equipo, de nuestros colaboradores. Excelente profesor. Y, bueno, pues, aquí los esperamos en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, en el Centro de Idiomas. Muchísimas gracias, Sergio. Muy bien, amigas, amigos. Le agradecemos a la maestra Verónica Noriega, directora del Centro de Idiomas del TEC de Monterrey, Campus Puebla. Y esperamos que muy pronto otra vez nos visiten en el programa. Las puertas están abiertas y 100% recomendado. El CDI, el Centro de Idiomas del TEC de Monterrey, Campus Puebla. Gracias a todas y a todos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias!